Mi nombre es María Clara Vargas Uyel y soy becana de la Facultad de Arte de la Universidad de Costa Rica. Para mí la Biblioteca Nacional es un espacio importantísimo en mi vida, puesto que toda la investigación que realicé para hacer mi tesis de maestría, gran parte de ella la hice en la Biblioteca Nacional. O sea, durante cuatro años yo iba todos los días a la Biblioteca Nacional. En ese momento me di cuenta de la riqueza que tiene, no solo la hemeroteca, sino los libros antiguos, etc. Por eso me parece maravilloso que ahora muchos de esos documentos se puedan consultar en línea, porque entiendo lo que es haber tenido que ir tanto tiempo y lo difícil que es coincidir con los horarios. Me parece que esta posibilidad que ofrece actualmente la Biblioteca es realmente fundamental para que las y los investigadores tengamos mucho más acceso, mucho más disponibilidad y podamos trabajar en horarios diferentes, cuando realmente tenemos tiempo, que muchas veces es en horarios no laborables. Y nos vemos en el próximo video.